¡Eluso es! La que flota en tu montaña, en tu valle y tu mar La que flota en tu montaña, en tu montaña, en tu montaña, en tu montaña, en tu montaña La que flota en tu montaña, en tu montaña, en tu montaña, en tu montaña, en tu montaña La que flota en tu montaña, 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 en tu mont ¡Gracias! 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 Guardé por... ...con el número 11 Este equipo blanco de lujo es el brazón Que estremece el alma de la raza de hielo El club de deporte, la victoria cautiva está redón Que corona siempre nuestras ansias de triunfar Y el corazón va pegonando de lujo Y que por ti, prende la nostalgia a las orillas del cautín ¡Suscríbete al canal!